¿Qué onda recreadores? Bienvenidos a otro video, y el día de hoy les traigo una idea para que hagan su calendario de octubre. Y lo primero que vamos a hacer es dibujar en la esquina dos calabacitas super kawaii, porque obviamente el tema de este mes es sin duda Halloween. Ahora hacemos la fila donde escribiremos los 10 de la semana con 7 espacios, y cada espacio lo estoy haciendo de 2 por 2 cuadritos de mi libreta. Abajo dibujamos la tabla donde escribiremos el número de cada día, e igualmente cada espacio mide 2 por 2 cuadros. Tomamos el calendario de nuestro celular para avanzarnos y comenzamos a escribir la inicial de cada día de la semana. Y en la tabla de abajo el número de cada día. Ya que tenemos esto seguimos con la decoración del calendario, y ahora voy a dibujar unas tumbas así super fácil. Por este lado voy a dibujar un fantasmita. Una telaraña que es super fácil de hacer. Y otra telaraña por acá. Y de esta telaraña baja a saludar una araña, y para hacerla me ayudo con esta plantilla de círculos. Ahora sí, es hora de escribir el mes en cuestión, y como ya saben, me encanta utilizar la técnica de lettering para esto. Para rellenar espacios voy a dibujar estos dulcecitos halloweenescos que también son muy fáciles de hacer. Y es hora de llenar de vida nuestro calendario con mucho color. Para la parte del calendario en sí, voy a utilizar tres colores, verde, naranja y morado. La idea es rellenar de color los espacios de la letra del día de la semana y contornear los espacios del número del día de la semana. Ahora la araña la coloreo con un marcador morado. Al fantasma solo le hago unas sombras por aquí abajo. Las lápidas las pinto con tonos amarillos, grises y cafés. Las calabacitas kawaii de color naranja. Los dulces van con tres tonos, blanco, amarillo y naranja. Por último le hago un contorno al mes con marcador naranja y listo, el resultado es este. ¡Suscríbete al canal! Si te gusta, dale al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.